bienvenidos a su canal recomendaciones tv show como siempre brindando el mejor contenido hoy venimos a hablar con una actriz muy importante para el cine mexicano y bueno ya está aquí en este canal recomendaciones tv show así que antes de presentarla me gustaría que usted se suscriba le dé like y que comparte ese contenido así que sin más nada que decir le damos la bienvenida a la actriz directora productora actriz de doblaje actriz de teatro una mujer completa con mucha trayectoria tenemos aquí a ana silvesti así que muchas gracias por aceptar la invitación y muy bienvenida a este canal muchas gracias abiel un beso bien grande a todas las personas que nos están viendo sobre toda la gente de república dominicana que me encanta tu país es maravilloso mi mejor amiga aquí en miami donde vivo es de república dominicana y tengo bastantes alumnos de república dominicana así que muchos besos para allá para este lugar tan hermoso del caribe usted ha venido aquí república dominicana una vez nada más que le pareció me encanta como que me pareció yo me mudaría para allá feliz de la vida es una preciosidad tienen un país hermoso hermoso bello ahora bien como se inicia en este mundo del arte que bastante sí que bastante complicado es pero es precioso mira y yo creo que es una cuestión de vocación vivíamos en madrid y estaba yo medio triste porque hacía mucho frío no tenía trabajo no tenía amigos tenía yo 18 años y mi mamá me puso un libro en las manos me puso una obra de teatro que se llama la gaviota de chejo y me dijo lee que leer locura todo entonces empecé a leer esta obra de teatro y ahí fue cuando yo dije esto es lo mío y esto es lo que voy a hacer y ya me regresé para méxico me puse a estudiar y pues 43 años después aquí sigo gracias a dios el público ha sido muy amable y los productores también que me siguen llamando para trabajar uno de los fuertes suyos que he podido contemplar en toda su trayectoria son las telenovelas que bueno ya este es ese es el mercado latino más fuerte o sea las las series telenovescas que bueno llegaron hasta aquí hasta república dominicana y hasta en muchos países más usted cree que es muy importante o es algo muy esencial de su carrera haber participado en tantas telenovelas bueno yo creo que la televisión es el medio que más popularidad te da y pues yo tuve la suerte de empezar haciendo papeles chiquiticos y poco a poquito cada vez más grandes y bueno he hecho un montón en méxico hice muchas muchísimas trabajando para televisa que fue mi casa 22 años y luego aquí en miami he trabajado para univisión con en sociedad con benevisión de venezuela que eran los que les maquilaban y desde luego que si la televisión es la puerta hacia el mundo no a nivel de de popularidad entonces sí creo que es muy importante y es una gran escuela también hacer telenovelas ok para el actor de esa trayectoria de 43 años cuál es cuál es esa experiencia que usted resalta más o la más especial de su carrera que usted dice por eso yo quiero que me recuerden o yo siento que es lo más importante para mí bueno que he aprendido aprendo en cada personaje al que me enfrento no porque son todos diferentes y ese es precisamente el reto del actor no repetirse sino realmente encontrar cuál es el núcleo del personaje para poderlo representar o sea que es un aprendizaje constante además doy clases desde hace 25 años y aprendo muchísimo enseñando mis alumnos han sido mis grandes maestros la verdad cuál en particular pues no te sabría decir Abiel porque de todos los personajes se puede aprender y afortunadamente a mí me han tocado personajes maravillosos así que he aprendido de todos y cada uno de ellos tanto en teatro como en televisión como en cine como en doblaje etcétera no en todo lo que he hecho es una carrera de constante aprendizaje ok hay alguna experiencia que usted dice bueno esa experiencia me va a marcar para toda la vida mala o sea yo te hablo de una experiencia curiosa o que tal vez le haya avergonzado pero le vaya a marcar la vida completa y usted siente que haya aprendido mucho dice bueno me gustó esa experiencia o no me gustó pero aún así yo siento que aprendí mucho fíjate que he tenido mucha suerte nunca he tenido una experiencia mala trabajando realmente he sido bendecida no eso hay que resaltarlo porque bueno 40 años 43 años de una manera intachable eso es digno de admirar ay muchas gracias y además que también depende de cómo tomes tú las cosas yo trato de ver las cosas en forma positiva y de verlas como eso como un aprendizaje de modo que pues así no no guarda uno malos recuerdos claro que hay cosas que pasan en el camino no pero hay que vivirlas y tratar de rescatar el lado positivo porque si empiezas a ver las cosas malas pues te rajas de esto no porque es una carrera que no es fácil hay que manejar el rechazo hay que pelear mucho hoy en día hay mucha más competencia que antes porque hay mucha más gente en el mundo aunque también hay más ventanas antes había muchas menos ventanas que ahora ahora con todo el mundo digital pues hay muchísimos lugares donde trabajar y donde poner tu trabajo hacia afuera que lo vea el mundo pero siempre tratando de rescatar lo bueno y con la ayuda de Diosito que está ahí de mi ángel de la guarda de su trayectoria que que es bastante grande su filmografía bastante grande muchas películas por ahí tengo que resaltar que bueno eso es su participación sino fue lo que yo más aprecié de usted y es su participación con Matisse Doblaje en una serie animada que son los Padrinos Mágicos exacto es muy curioso Abiel porque la gente de mi generación o un poquito más joven siempre me ha recordado por las telenovelas o por el teatro o por el cine pero la gente de tu generación me conoce por Wanda de los Padrinos Mágicos no es Wanda o es Sharon y Sheila en South Park entonces eso me hace mucha gracia porque vieras que empezamos a grabar la serie sin saber que iba a tener el éxito enorme que ha tenido en todo el mundo pero esa experiencia por ejemplo ese peso ¿cómo usted ha vivido con ese peso de ese personaje? porque bueno a mí me gustó mucho ese serie animada yo tengo que decirlo y a mí no me avergüenza pero es algo que ya yo contemplé de mi vida y lo experimenté pero desde su punto de vista ¿cómo fue esa experiencia? porque bueno estoy hablando aquí con Wanda a traer estos puntos la voz seria latina ¿cómo fue esa experiencia para usted? mira fue muy curioso porque yo llevaba ya años doblando para una compañía de doblaje aquí en Miami de hecho doblé muchas películas doblé Monster con Charlize Theron doblé a Charlize Theron he doblado a Meryl Streep en varias películas también vaya he doblado series he doblado otra serie que se llamaba The L Word y un buen día una productora me dice fíjate que nos y ya estaba yo doblando South Park dos personajes Sharon y Sheila la mamá de Kyle y la mamá de Stan y la productora me dijo Ana fíjate que ha llegado una serie nueva que se llama Los Padrinos Mágicos no sabemos bien bien qué es no sabemos qué va a pasar con ella pero hay un personaje que es uno de los tres protagonistas porque realmente son Timmy, Wanda y Cosmo son los tres protagonistas y pues quiero saber si te interesa hacer a Wanda y le dije sí, ándale vamos vamos a hacerla y empecé a grabar Wanda pero sin saber que iba a ser éxito mundial luego se hizo la película que también la doblé pero yo no tenía idea de que nadie creo que tenía idea de que iba a pasar esto con Wanda y bueno pues pues es un éxito tremendo tremendo gracias a Dios y yo a Wanda la quiero muchísimo porque pues sí ha sido realmente Wanda ha sido la ventana para tu generación ¿no? para que mi trabajo llegue a tu generación así que eso es fantástico todavía le sale la voz de Wanda me da risa me da risa pero sí sí me sale ¿qué quieres que te diga bien? dímelo un beso muy grande para la República Dominicana pero yo sí me alegro mucho de haberla conocido también yo me sorprendí cuando pude hablar con usted y dije bueno aquí yo voy a hablar con una persona que trabajó para esa producción los efectos que causó luego de luego de ese efecto de su carrera llegaron más trabajo después de ese tipo de proyecto tan grande después de en doblaje no aunque no lo creas no no porque se llevaron el doblaje de Miami se lo llevaron a México se lo llevaron a Venezuela se lo llevaron a Argentina entonces no a ninguno de nosotros nos sirvió para tener más trabajo en doblaje ok o sea que curioso o sea que solamente le sumó fama bueno mira fue un proceso también de aprendizaje no porque doblar no es fácil de hecho en este momento estoy dando un taller aquí en Miami de doblaje con una compañía que se llama US Talent estamos dando un seminario de doblaje por Zoom también porque hay mucha gente que se quiere seguir preparando para hacer doblaje entonces pero trabajar doblando ya se llevaron las compañías de aquí hasta que llegó US Talent y he doblado en inglés eso sí me doblé a mí en una telenovela completa al inglés en Nevaluna luego he doblado cosas para HBO y otros canales pero en inglés en español ya no hasta ahora que llegó US Talent y que se va a retomar el doblaje aquí en Miami vamos a venir más al presente la actualidad que esa es también una de las razones por las cuales yo la invité para hablar de un proyecto en específico que es distribuido y producido por Prime Video o sea Amazon Prime entonces este proyecto se llama voy a decir así aunque después lo desglosemos más al paso TQM si lo fuera traigo te quiero mucho tal vez tenga otro significado digo yo pero es una película que se va a estrenar el 14 de febrero de este año 2022 ese proyecto para usted cómo fue el desenvolvimiento suyo la experiencia suya el trabajo que desempeñó en esa película bueno se está esperando la película romántica y thriller un thriller tremendo está buenísima mira la película está escrita y dirigida por Oren Tambuli Oren es un director de cine guionista que yo lo conocí aquí en Miami cuando recién llegué hace 24 años yo tengo 25 años acá pero hace 24 años yo hice mi primera telenovela aquí que se llamó La Mujer de mi Vida y Oren estaba trabajando en el departamento de audio de la novela y ahí nos conocimos desarrollamos una relación muy muy linda y hemos seguido en contacto al paso de los años y cuando él escribió esto que es su primer largometraje porque ya había hecho otras cosas en corto y demás me llamó y yo encantada de la vida acudí a trabajar con él porque es una persona muy talentosa y además lo quiero mucho y bueno filmamos en medio de la pandemia en medio de hacernos pruebas de COVID todos los días etcétera etcétera para poder ¿no? hacer la película y fue una experiencia fantástica el director de cámaras se llama Lobo es un venezolano que es maravilloso todo el crew es fantástico y los actores que están en la película yo realmente hago una participación especial ¿no? Los que llevan el peso de la historia son Sarai Mesa que es una actriz jovencita mexicana Gabriel Tarantini un actor venezolano espectacular Pablo Azar mexicano también que fue mi hijo en el cuerpo del deseo ya habíamos trabajado juntos y yo luego lo dirigí en teatro y su esposa Ana Carolina Grajales colombiana o sea que es un reparto totalmente latino pero de varios países se han juntado varios países ahí y la historia es fantástica de verdad te tiene así yo cuando la leí estaba así en la silla y le digo a Oren oye no me dejó relajarme ¿no? y los trabajos actorales de estos muchachos son verdaderamente fantásticos y lo que hizo Oren con la película también es genial o sea que y bueno pues yo creo que cuenta con una gran calidad y por eso Amazon Prime se interesó Amazon pues ¿no? se interesó para para sacarla por su ventana de Prime Video y pues estamos todos muy orgullosos y muy entusiasmados y muy contentos de que una película independiente ¿no? y con independiente me refiero a que Oren pues hizo el trabajo para conseguir los recursos todos estamos asociados de algún modo con la película así que esperamos que le vaya bien ¿no? fue realmente un trabajo de esos que haces por el sueño de hacerlo ¿no? por las ganas y porque crees en el libreto y crees en el director y crees en el resto del reparto así que estamos todos muy ¿no? muy emocionados de que vea la luz el día 14 de febrero el día de los enamorados así que si quieren ver TQM el día de los enamorados por Amazon Prime ahí vamos a estar sí porque esa es la sorpresa o sea la contradicción que yo estaba viendo bueno la película es un thriller la verdad usted ve el trailer de la sinosis o sea no tiene nada que ver con el día de los enamorados porque estamos hablando de que un día romántico y todavía el título hace referencia a los enamorados como una abreviatura que te quiero mucho pero vienen y es totalmente diferente ¿usted cree que eso vaya a causar algún contrasto tal vez no sea muy atractivo para ese día? no porque no va a ser solo para ese día abrimos ese día y esperamos que esté durante muchísimo tiempo en Amazon la inauguración de la película es aquí en Miami ve la luz por primera vez la noche del 14 de febrero en un cine aquí en Miami que hacemos el opening night ¿no? así que no yo creo que la gente tiene que estar abierta a ver cosas diferentes y sí sí es una historia de amor pero contada de otra manera y no te puedo decir más porque la idea es que las personas vayan y la vean ahora bien el trabajo de Oren el director bueno te comentó y es cierto su ópera prima o sea se está estrenando está debutando en una gran plataforma y todo eso o sea con muchos actores de calidad por ejemplo usted hay que decir una actriz ya con mucho peso trayectoria eso sin hablar de los otros ahora desde su punto de vista ya con su trayectoria y experiencia ¿cómo fue el trabajo de Oren como director? o sea maravilloso maravilloso es un hombre que aparte del talento que tiene y de lo que sabe de cine está abierto para que como actor propongas que lleves ideas a la mesa que sugieras cosas aunque él lo tiene muy claro y hay veces que te dice eso está muy bueno o te dice no eso no es cariñosísimo como director crea un ambiente hermoso de trabajo fue realmente una experiencia muy linda a pesar de que mi segundo día de llamado yo me había puesto la vacuna del COVID entonces estuvimos filmando hasta las casi 3 de la mañana y a mí me pegó me puse la vacuna a las 11 de la mañana y como a las tuve llamado a las 2 de la tarde y como a las 10 de la noche haz de cuenta que me habían dado un leñazo en la cabeza y me empecé a sentir muy rara ¿no? este como medio flotando dolor de cabeza dolor de cuerpo y fue amorosísimo amorosísimo sabiendo vaya conociendo la premura que había por por así por terminar cada día la pauta ¿no? me dijo Ana hasta donde puedas llegar tranquila no te preocupes fue muy muy cariñoso y muy comprensivo ¿no? así que no trabajar con él fue una delicia y de hecho vamos a hacer un corto pronto juntos él dirigiendo y yo actuando y me gusta mucho trabajar con él y ojalá pueda trabajar con él muchísimos años y ojalá la película tenga éxito porque creo que el primero que se lo merece es él y después pues todos los demás ¿no? el crew la gente de maquillaje que hicieron un trabajo de caracterización fantástico etcétera ¿no? efectos especiales todo el mundo todo el mundo puso lo mejor de sí para que esto salga bien así que estamos muy entusiasmados todo el equipo su participación especial la doctora Elisa este personaje suyo que usted desempeña ahí ¿le gustó ese personaje? de manera personal ¿le cayó bien? bueno no es exactamente que me caiga bien o mal ¿no? yo escojo me ofrecen un proyecto y si creo que es un personaje interesante ¿no? que tenga carnita que tenga algo que tú le puedas sacar al personaje para llevarlo a la vida entonces lo acepto pero es curioso porque Oren me lo ofreció sin ofrecérmelo ¿no? Oren me dijo oye he escrito una cosa y me encantaría que la leyeras y le dije sí ¿cómo no? y lo leí y le dije oye esto es fantástico ¿quién lo va a hacer? me dice todavía no sé y le dije oye qué buenos personajes y la mujer esta la doctora Elizabeth necesitas una actriz fuerte buena no sé qué y me dijo pues por eso te lo mandé para que me digas si quieres ¿no? o sea que fue una manera muy elegante de ofrecerme un personaje ¿no? e inmediatamente le dije claro ¿dónde firmo? ya lista ¿cuándo empezamos? así que ya terminó la película viene producción todo eso ¿qué expectativa te tiene de la película? por ejemplo ya usted vio todo ¿vió el proyecto final? no no lo he visto vi escenas vi lo que se llama el cine roches ¿no? o sea parte del trabajo que se hizo algún día el proyecto el producto terminado editado musicalizado etcétera no lo he visto o sea que va a ser una sorpresa para usted también va a ser una sorpresota he escuchado la música Dalit compuso una canción para la para la película y aparte se incluyó porque te digo que Oren está muy abierto y me dijo ¿qué crees que está escuchando el personaje en esta escena? y le dije este concierto de Bach para 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 abajo para contrabajo ¿no? y me dijo perfecto y lo incluyó y llamó a un músico que lo grabó entonces he escuchado la música y he visto algunos roches no he visto el producto terminado estoy así como todo el mundo esperando a ver ¿no? pero estoy segura de que quedó bien yo confío mucho en Oren y en su talento y su buen gusto bueno eso mismo le iba a preguntar que usted cree que usted cree del producto ya bueno su opinión pero bien algo que usted tiene que agradecer o que se le haya quedado este rodaje algo curioso alguna anécdota que bueno lo disfrutó ¿qué le pareció? lo disfruté muchísimo porque de verdad que mira mis escenas más fuertes son con Gabriel Tarantini que es un extraordinario actor joven es un muchacho que yo le veo un futuro enorme que bueno ya tiene una carrera ¿no? pero espero que le siga yendo súper bien y trabajar con él fue una delicia no sabes qué a gusto trabajamos los dos con Oren ¿no? éramos los tres trabajando una secuencia larga muy difícil muy intensa que hay en la película creo que es uno de los momentos más intensos de la película y fue fantástico trabajar con él y luego pues con Pablo Saray y Ana Carolina que con Pablo también me llevo súper bien no te puedo contar ay mira esto qué mal esto que no sé qué al revés todo fue maravilloso la productora fue un encanto hasta la enfermera que nos hacía la prueba de COVID era un encanto todo el mundo era un encanto de verdad y grabamos en una locación fantástica aquí en Miami así que pues yo espero que toda esa energía bonita que pusimos y esa disposición que todos tuvimos pues de frutos que a la gente le guste el trabajo y y que nos vaya bien es lo que uno siempre quiere ojalá que así sea sus proyectos qué proyectos más tiene en la mesa usted quiera comentarnos dónde más veremos a Ana en sus diferentes facetas de la vida y carrera bueno voy a hacer una cosa de teatro o sea que no creo que la vayan a poder ver desde República Dominicana y me dediqué gran parte de la pandemia a escribir un libro escribí un poemario este que se llama desde el balcón de mis desvelos que es poesía yo escribo y finalmente me decidí a publicar porque empecé a poner mis poemas en las redes y la gente me decía ¿por qué no? publica y publica y publica y publica y finalmente un señor que se llama Alberto Lastra que era muy amigo de mi papá y es un escritor conocido publicado mexicano me dijo publica ya me dio como que la orden ¿no? y dije pues si este señor me lo dice pues voy ¿no? y me autopubliqué en Amazon curiosamente y mi libro está ahí desde el 15 de septiembre y me ha ido de maravilla creo que quedó muy lindo me ayudó con todo lo que es la maquetación del libro por dentro Edu y Tijerina Chapa que es un guionista de cine el que escribió Cantinflas por ejemplo que se fue a la carrera del Oscar ¿no? y muchas más él me puso en contacto con un lugar que se llama Calamus Centro Literario en México y ellos me hicieron pues todo el diseño interior que es una belleza las fotografías todo la tipografía del libro etcétera la distribución hicieron un trabajo espectacular y la portada me la hizo una artista mexicana que se llama Iliana Sánchez que ella es pintora y diseñadora y yo le di la idea como se llama desde el balcón de mis desvelos porque yo vivo sola a bien y pues en la pandemia yo sí me encerré yo sí seguí la orden ¿no? no me ha dado COVID gracias a Dios ni me va a dar entonces fui muy disciplinada y ahí en mi balcón escribí mi libro entonces era el balcón de mis desvelos y cuando se lo platiqué a Iliana ella me mandó esto y me pareció fantástico ¿no? que soy yo con Miami ahí al fondo la luna porque escribía de noche y mi nombre y bueno pues estoy muy 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 contenta ¿no? la gente lo ha aceptado muy lindo este me está yendo muy muy bien así que estoy muy feliz ese ha sido ese es mi hijo del año pasado fui a la presentación que me la hicieron en México la presentación oficial del libro en la casa del teatro dos actores maravillosos que son dueños de la casa del círculo teatral perdón que son Alberto Estrella y Víctor Cartinteiro que ellos mismos son actores de cine muy conocidos en México y de teatro y demás y me invitaron para hacer la presentación oficial de mi libro y abrir un espacio nuevo de ellos la casa del círculo teatral y bueno cuatro actrices mexicanas me acompañaron y leímos mi poesía cada una en una habitación de la casa y el público iba caminando y siguiéndonos fue una experiencia preciosa ahora en diciembre apenas hace dos meses menos un mes y medio entonces bueno puse eso y proyectos estoy escribiendo otro libro con este señor Alberto Lastra que lo vamos a sacar prontito estoy trabajando también en todavía no empiezo pero ya está el proyecto en un guión de cine con un director que es el mejor director de telenovelas que hay en el mundo que se llama Luis Vélez con el que yo tuve la suerte de trabajar y es una persona que quiero muchísimo entonces voy a colaborar con él en un guión que él ya tiene pero bueno voy a voy a hacer una pequeña colaboración ahí así que pues de todo un poco como dicen en mi pueblo de chicha y de limoná ¿no? este como actriz del cine doy clases en la escuela de la maestra Adriana Barraza actriz nominada al Oscar y yo doy las clases de teatro ahí en su escuela escribo etcétera no paro quieta gracias a Dios gracias a papá Dios hay que reconocerlo yo lo he reconocido al principio usted es una mujer completa completa con todo lo sentido en el arte así que gracias invite al público número uno invite al público dominicano a que miren TQM la puedan ver en Prime Video a partir del 14 de febrero y también que vamos a dejar el link ahí abajo se lo voy a pedir para que en caso de que quieran comprar su libro y apoyarla también también lo puedan hacer así que les dejo al público dominicano para que le invite y todo eso bueno querida República Dominicana con gente preciosa que de verdad que aparte viven en un paraíso a lo mejor no se han dado cuenta pero viven en un paraíso precioso los invito a que nos acompañen a partir del 14 de febrero en Amazon Prime viendo la película TQM que suena como a te quiero mucho para el día de los enamorados pero véanla y luego me cuentan qué les pareció este TQM y qué les pareció la película muchísimas gracias de verdad ojalá ojalá nos acompañen porque ha sido un trabajo muy lindo y un esfuerzo grande y que lo hemos hecho con el cariño para que la gente lo vea así que besos para República Dominicana aquí se les sigue con mucho cariño así que de manera oficial muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro canal espero hablar con usted pronto le vamos a dar seguimiento en todo lo que usted haga y todo lo que llegue aquí del otro lado del río y nada espero verla pronto y que nada que siga sumando éxitos a su gran carrera así que por lo menos seguir sumando experiencias que luego después con la ayuda de papá Dios se convierte en éxito y poniendo un trabajo muchísimas gracias Sabiel por haberme invitado a tu espacio te lo agradezco enormemente eres un encanto te doy las gracias de verdad por la oportunidad y bueno yo sí lo que quiero decirle a la gente es que vean cine ahorita hay películas fantásticas en cartelera sobre todo algunas de las que están nominadas para los premios está Belfast que es una película irlandesa que ojalá la vean porque es fenomenal la actriz principal es Caitriona Caitriona ahora no me acuerdo del apellido la que hizo Outlander la serie Outlander tan buena que vean Being the Ricardo siendo los Ricardo con Nicole Kidman y Javier Bardem están estupendos los dos hay muchísimas películas muy buenas la de Don't Look Up No Mires para Arriba es buenísima también Duna con este actor tan talentoso Timothée Chalamet hay mucho cine por ahí apoyen al cine porque de verdad si supieran el esfuerzo que es hacer cine todo el mundo lo vería así que gracias 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 y feliz noche no gracias aquí también miren ella ya la recomendó excelentes películas que usted tiene que ver para prepararse ya en este año 2022 que aunque salieron en 2021 son películas excelentes y que le está recomendando la gran actriz la gran productora la gran directora escritora también Ana Silvestre así que muchas gracias al público también suscríbase denle like comparte este contenido sigan a Ana en sus redes sociales sigan también en todos sus proyectos tanto de manera en la escritura en el cine en el teatro allí en México también porque esta entrevista también lo van a ver los mexicanos bueno gracias a youtube que nos van a ver en todas partes no y bueno si ahí estoy en mis redes todas las novedades las pongo ahí en en instagram que es mi nombre Ana Silvetti con dos ns y dos cero uno así que pues por ahí los espero que me visiten claro que sí así que gracias así que mi gente youtube somos recomendaciones tv show chau 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 chau